Bueno, llegamos a Santorini en Grecia. Estamos en Tira, la ciudad capital. Es un lugar extraordinario en realidad. Quiero invitarte a nuestro webinario gratuito de Hot Money. En este webinario yo te voy a estar mostrando, junto con mi amigo y socio Donny Catalán, cómo puedes hacer marketing de afiliados para obtener altos ingresos. Puedes ver que me encuentro ahora mismo en esta ciudad de Santorini, un lugar famosísimo, justamente así como lo ves en las películas, justamente así como lo ves en las fotos. Ahí lo puedes ver todo. La invitación es fácil, es rápida, sencilla. Es para que puedas asistir al webinario de marketing de afiliados que vamos a estar haciendo sobre Hot Money, cómo ganar dinero con el marketing de afiliados. Esta fuente de ingresos automatizada que vas a conocer gracias al negocio de marketing de afiliados. Si quieres saber cómo, ve debajo. Tienes un ticket gratis, una invitación gratis a este webinario. Te va a permitir conocer cómo estamos obteniendo grandes ingresos automatizados gracias al negocio de marketing de afiliados. Ahora mismo, como puedes ver, desde la famosísima, increíble, fantástica ciudad de Santorini, en Grecia. Un abrazo y nos vemos en el webinario. Dale click al botón de abajo y allá nos vemos. Gracias.